A veces te preocupas mucho porque tienes persecuciones, porque se levantan traicioneros Que van imposibilitando tu vida, te preocupas mucho porque en tu caminar se levantan personas que te van quitando la paz Que son mentirosos delante de ti, o te levantan calumnia, o te envidian, te persiguen, te odian Y a veces tú no sabes por qué, te odian y no sabes por qué, te envidian y no sabes por qué Bueno, te envidian porque quieren lo tuyo, te envidian porque tú adelante vas siempre con Dios Te envidian porque tú siempre estás conectado con Dios, o te envidian porque tú viste bien O te envidian porque tú prosperes en el camino, así mucha gente envidiosa, mala, mentirosa, calumniadores, etc Todo eso pasa y ha de suceder y ha de pasar Bueno, pero si perseguían a Jesucristo, si le decían tantas cosas fuertes a Jesucristo Si le reclamaban que por qué hacía eso, por envidia, mucha envidia, las autoridades, envidia Sencillamente porque él tenía el poder de sanar, de liberar, de romper cadenas Bueno, le perseguían, le tenían odio, porque no podían hacer lo que él hacía Eso pasa contigo, eso pasa conmigo Dice el Señor, hay de ustedes y todo el mundo habla bien de ustedes Como indicando, no, van a encontrar, si decía, si eso lo hacen con el leño verde, que no harán con el seco Si lo hacen conmigo, que no harán con ustedes Es lo que está diciendo el Señor, como indicando Siempre ustedes estarán a expensas de la calumnia, de la mentira, de la persecución De la envidia, del odio, etc Todo eso tiene que suceder, todo eso tiene que pasar Como una manera de que tú y yo he de entender Que encontraremos contrariedades, dificultades en el camino Pero no tenemos ni podemos desanimarnos, jamás, lo contrario Tenemos que mantenernos como bandera en alto Que todo el mundo vea realmente que somos instrumentos de Dios Y que caminamos en la presencia de Dios El Salmo 101, en el versículo 7, nos dice lo siguiente No habita dentro de mi casa el hombre traicionero La gente mentirosa no puede permanecer delante de mi vista Ah, ¿por qué? Porque tú confías en Dios Y tarde que temprano, tú que estás cansado de escuchar tanta mentira O de escuchar tanta galumnia que te levantan O de gente que te envidia O de gente que te envía brujería Oye, ¿qué dice la palabra? Oye, no puede, la gente mentirosa no puede permanecer delante de mi vista Comunicando, Dios la arrancará, Dios la quitará Quizás ahora tú sufres esa situación, esa consecuencia Pero un día Dios tendrá la misericordia Y un día Dios te hará entender Que eso que te persigue, eso es calumnia que te levantaron Un día caerá rota a tus pies Se romperán las cadenas Porque tú confías y tú crees en Dios Porque tú vas conectado y en comunión con Dios Y Dios no te va a abandonar Y Dios no te va a desamparar Por tanto, eso que te llega No lo tenga miedo, no te desanime Mucha gente que se desanime y se cae Y a veces deja de ir a la iglesia O deja de ir a tal parte Porque me calumnian Porque allá hay una persona que no le caigo bien Porque allá hay una gente que me envidia Tal cosa, ten cuidado, no tenga miedo Sencillamente ahora, mantente agarrado de Dios Claro, no hagas tú lo que hacen ellos Porque si tú, porque te levantan una calumnia Tú vas y le levanta otra más grande No, tranquilo, tranquila Mantente siempre conectada con Dios Dios hablará por ti Dios pondrá en tus labios lo que tenga que decir Dios con tus oraciones romperá las cadenas Bendito el poder Y eso va a suceder Eso va a pasar No tenga miedo Porque Dios no te dejará solo Dios no te abandonará Siendo así, en este día de hoy Te invito hermano y hermana Que des gracias a Dios por lo que te suceda Da gracias Por ese que te persigue Por ese que habla mal de ti Por ese que te envidia Por ese que te odia Da gracias a Dios Porque si tú das gracias a Dios Tú estás orando por Él Y al orar por Él Llega tu conversión Llega tu santificación Llega la fortaleza también de tu familia Porque a veces nosotros Bueno, nos llegan tantas situaciones No podemos responder Nosotros como ellos lo hacen Nosotros tenemos que responder Con dulzura Con oración en silencio Y haciendo sacrificios por su conversión Y cuando lloro por esa persona Que me calumnia Que me persigue Bueno, si lloro por Él A Él le va a llegar la conversión Y a mí me va a fortalecer Su mentira, su calumnia Su odio, su envidia, etc Porque cuando lloro por los demás Dios está mirando mi intención Que es pura Que es limpia Y que eso entonces Hace que se rompan Todo tipo de cadena Como una manera de entender Que la fuerza de Dios Camina con nosotros Va con nosotros Y que nada nos puede detener Que Dios y María Te bendigan siempre Amén